Bueno, una producción más limpia significa, por medio de los métodos que tenemos nuevos y más modernos, en cuanto a tecnología y aprovechar lo que es el agua y para cuidar el medio ambiente, el objetivo es mantener un medio ambiente amigable y que la contaminación se disminuya cada vez más para lograr un mejor medio ambiente para todos nosotros. Bueno, como todos sabemos, el café tiene dos elementos que son los que principalmente afectan el medio ambiente, que es el sólido, que es la pulpa, y el líquido, que son las aguas mieles. Pero de igual manera tenemos hoy tecnología y tenemos procedimientos para poder contrarrestar esa cantidad de esos elementos y poderla tratar para poderla utilizar a nuestro favor y utilizarla para que el medio ambiente pueda ser menos impactado con el daño de estos elementos. Bueno, que el beneficiado ecológico reutiliza lo que es el agua que va utilizando, logra sacarle más provecho porque la reutiliza y los subproductos que se producen a través de eso, pues se le saca un provecho. Y a lo que es el método tradicional, pues hay un desperdicio excesivo y no se utilizan los subproductos que genera esa agua. Bueno, una de ellas es la principal, ¿verdad?, que es el mercado. Cuando se produce un café de mayor calidad y que no genera un impacto ambiental muy profundo, entonces se tiene una mejor clientela, ¿verdad?, y un mejor mercado. Y aparte de eso, también el objetivo principal es el medio ambiente, ¿verdad?, que lograr que el medio ambiente sea menos dañado. La recomendación final de esta entrevista, pues es para que podamos nosotros aprender cada día más, ¿verdad?, de nuestro medio ambiente, de cuidarlo, de que aprendamos a manejar nuestros recursos naturales que Dios nos ha dado, esa naturaleza que la ha hecho de Él para que nosotros la disfrutemos. Y que cuando nosotros dañamos el medio ambiente, lo que hacemos es dañarnos nosotros mismos. Entonces tratemos de aprovechar, ¿verdad?, educarnos, concientizarnos en cuanto al uso de los recursos naturales que nos quedan, que aún no es tarde y podemos todavía rescatar nuestro medio ambiente.